Muy buenas amigos, estamos en el juego Star The Wallet y vamos a ver cómo podemos crear, tener acceso a los tornelles y a la bodega, que precisamente es lo que nos piden para crear vinos y cositas así ya añejadas y hay cosas interesantes. Entonces lo primero que tenemos que ir es a la carpintería de Robby, a las 9 de la 9 en adelante, no vayan muy tarde porque esté larga, se quita medio corriendo, con lo cual vamos para allá. La idea es que necesitamos que se eleve nuestra caza, la mejora de nuestra caza a nivel 3. Yo actualmente la tengo a nivel 2, creo que la tengo a nivel 2. De todas maneras, como vamos a mejorarla, te pide 50.000, que es una pasada, pero te pide 50.000 y 150 trozos de madera noble. ¿Me interesa? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues empezará mañana, por tanto, tardará unos 3 días en hacerla. Vamos a ver qué es lo que hace mañana. Bueno, ya es mañana, vamos a ver si Robin está trabajando. Y ya Robin está por aquí, dale que te pega ahí, como debe de ser, con dos pares. Venga, trabaja, trabaja. 3 días tardará aproximadamente en construir la Dixon, con lo cual vamos a pasar 3 días y a ver qué es lo que nos construye. Bueno, ya ha pasado 3 días, no ha creado esto. Creo que solamente la ha puesto a nivel 2. No sabía yo que esto necesitaba otro nivel más, de todas maneras. Es bastante grande, tío. La caza es bastante grande, con lo cual vamos a hacer el siguiente nivel. Vamos a Robin y vamos a pedirle que nos construya el tercer nivel. Robin, le sé. ¿Hoy no trabajas o qué te pasa? Tú trabajas menos que esto va con un grillo. Me cago en los mulas que tampoco trabaja. Venga, pues vamos a pasar el día siguiente. Bueno, por fin, Robin, hoy sí trabaja. Hay días que trabaja, hay días que no. Es que tócate los... Perdón. Hay que ver, hay que ver lo que sufro yo con este juego. Venga, mejorar la caza nivel... Aquí, mira. Nivel 3. Puedes añadir una bodega a tu casa. La bodega se puede usar para envejecer ciertos productos, como el vino y el queso. Cuesta nada más y nada menos que 100.000. Me interesa, claro que me interesa. Pero ahora mismo no tengo el dinero. Con lo cual, hacemos magia. Hemos hecho magia y ya podemos mejorar la caza a nivel 3. Con lo cual, ya estaría listo. Bueno, ya estoy trabajando en la reforma de nivel 3. Que yo pensaba, os lo juro que de verdad, pensaba que estaba yo en nivel 2. Pero por lo visto, no era en nivel 2. Era simplemente una reforma básica de la caza. Bueno, pues vamos a esperar los días. Vale, está lloviendo y ahí no está Robin. Bueno, Robin no estaba precisamente porque ya está hecho. Mira aquí. Eh, bueno, lo que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. Ya se os crea la bodega. Los días que corresponden serán 2 o 3, porque Robin me ha desaparecido creo a los 2 o 3 días. Con lo cual, 2 o 3 días, es lo que te tarda Robin en construir la bodega. Ya hay unos toneles hechos, pero podéis craftear supuestamente más toneles. Aquí ya os aparece la receta de tonel una vez que ya tengáis bodega. ¿Qué pasa? Que si no tenéis bastante o no os queréis poner más toneles, podéis colocarlo aquí o, como en mi caso, lo coloque afuera. Aquí tenemos los vinos hechos y aquí también los podéis colocar. Siempre y cuando haya por ahí unas piedecillas para que no de morcilla el tema y los podéis colocar también fuera. Bueno, pues esta es la forma de tener acceso a vuestra bodega y a la receta de tonel. ¿Vale? Venga, nos vemos hasta ahora.